Y este es otro espacio que tenemos en Rejuvenecere en el que te queremos ofrecer un momento en el que puedas venir con tus amigas y cuántas veces te has ido a tomar un café dos, tres horas y estás platicando y está súper bien, pero ¿qué te parece venir y tomarte aquí ese café y mientras unas están platicando, una de ustedes como amigas puede estar recibiendo tratamiento, ya sea cavitación, radiofrecuencia, su limpieza facial, incluso pueden hacerse su plasma también, pero en ese contexto de amigas, ¿no? Como las pijamadas, pero de niñas grandes. Antes, en las pijamadas de niñas nos ponemos una mascarilla de pepino que hacemos en casa. Aquí te vamos a poner una mascarilla hidratante para que puedas salir toda lozana, contenta en la convivencia con tus amigas, en un espacio en el que hay intimidad, en el que solamente estarían ustedes porque van a venir, van a ser recibidas en grupos de cuatro a ocho personas y van a estar recibiendo de manos de Silvia, nuestra famosísima enfermera que les estará prodigando a ustedes esos tratamientos y esos cuidados, mientras las demás están aquí muy a gusto platicando. Esto también lo tenemos para ti, será un gusto recibirte. Gracias. 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 Gracias.